Mi nombre es Pilar, soy graduada de la carrera de trabajo social y el año pasado viajé a Chile con el programa AVE 2012. Mi nombre es Melina, también graduada de trabajo social. Estuve en Brasil en el año 2011 con el programa AVE estudiantil. Yo particularmente viajé a presentar una ponencia al quinto encuentro surandino de trabajo social en la zona sur de Chile, en la ciudad de Temuco. Además pude participar del cursado de las materias de quinto año de la carrera y de actividades extracurriculares con el movimiento estudiantil, que está bastante en auge, digamos, en Chile, y el movimiento Mapuche, que es un movimiento muy fuerte en la zona. Yo hice un intercambio por dos meses con el pueblo universitario de Río de las Ostras, que es la Universidad Federal Fluminense. Ahí participé de aulas de graduación, de la carrera de grado y también de grupos de estudio, de seminarios, congresos. Mantuve, por el tiempo que yo estuve, mantuve relación con otras universidades, como la UFRJ, la UERJ y el Polo Universitario de Juiz Gifora. Son universidades que para lo que es trabajo social, para nosotros representan como un capital importante. Mantuve también actividades de extensión universitaria y de investigación y mucha relación con lo que es el movimiento de los sin tierra. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, ya que recorrí diferentes áreas de trabajo profesional. Particularmente creo que la experiencia, digamos, vale la pena poder atravesarla a nivel profesional y también a nivel personal. Fue una muy buena experiencia. Sí, para las cátedras por ahí con las que tenemos relación también es un enriquecimiento muy grande esto de poder traer material novedoso, participar de debates actuales, con diferentes personas que nosotros por ahí tenemos un reconocimiento académico. Gracias por ver el video.